El local de ensayo. Hoy, los pecos. Día a día por no haber estado allí. Muy bien. Está estupendo, ¿eh? Está estupendo, pero es que estáis como muy parados. Vamos a hacer una cosa. Quitad los micros. Quitad los micros y vamos a bailar. ¿Por qué? Porque a la chica le gustan los chicos que bailan. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¡Ojo! Pero también les gustan los chicos que no bailan. Sí. Y como somos dos, pues venga, tú te vas a estar quieto y tú vas a bailar. ¿Eh? Vamos. Yo me dormía y al rato moría por estar... Para, 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 por favor. ¿Qué pasa? Es que me desconcierta mucho cuando baila. A ver, venga, al revés. Tú estate quieto y tú baila. Yo me dormía y al rato moría por estar... Para, 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 para. A ver, bailar los dos. Yo me moría y al rato moría por estar... Pero, 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 bailar pegados. ¿Bailar pegados cómo? Bailar pegados, chico, como bailar mal con los delfines. Yo me dormía y al rato moría por estar... No, 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 para, para, es peor. A ver, cogeos las dos sillas que hay apoyadas en la batería. Cogéoslas. Y sentaros ahí en ellas. Yo me dormía y al rato moría por estar... Para, para, es que es muy sooso, muy sooso. A ver, levantaos. Yo me dormía y al rato moría... No, 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 tú quédate de pie y tú siéntate. Pero cuando él está a punto de sentarse, tú le quitas la silla. Yo me dormía y al rato moría... Por eso es, muy bien. Ahora tú le ayudas a levantarse, pero cuando él esté a media altura, le quitas la mano. Yo me dormía pero... Muy bien. Y ahora tú le pones el codo para que cuando él se incorpore, se dé con la cabeza en el codo. Yo me dormía y al rato moría por estar... Esto es muy gracioso, ¿eh? Ahora, no sé si le gustarán a las chicas. A ver, tumbaos en el suelo. ¿Eh? Tumbaos en el suelo. Yo me dormía y al rato moría... No, 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 pero boca abajo, ¿eh? Boca abajo. Yo me dormía y al rato moría... Está estupendo, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa? Que igual si os podéis así en algún pabellón de pueblo no se os ve. Nada, venga, levantaros. Oye, esto es agotador, ¿eh? El precio de la fama, amigo mío. A ver, vamos contigo. Baila pero no te muevas. Yo me dormía y al rato moría... Pero no te muevas. Yo me moría... Es que no sé bailar sin moverme. Bueno, pues muévete, pero no bailes. Yo me dormía y al rato moría... Por estar ausente de ti. Bien, venga, ahora en tu tánche. Vamos, súbete. Yo me dormía y al rato moría... Por estar ausente de ti. Espera, 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 lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Cogeos los micros. Cogeos los micros, ponednos delante. Ahí, quietos y sin bailar. Vamos. Buah, 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 tíos. Las chicas se van a volver locas. Locas, lo veo, ¿eh? Lo veo, o sea, es... Ojalá os vireis con mis ojos, de verdad. Es una pasada. Luego al verte sonriendo con cara de felicidad...